muy buenos días para todos mi gente hoy es viernes 29 de abril del 2022 escucha por dónde vamos y aquí está tu programa jugadita del día tu patica guachimanes de clíverán ayer no hicieron un lío calcualtrín tiró bien te voy a hablar de calcualtrín ahora el pitcher de clívera que no es lo que ustedes están pensando pero antes que nada mi gente vamos a poner nuestro día en manos de dios para desearle a ustedes lluvia de bendiciones que dios lo bendiga como siempre grandemente a ustedes y a cada miembro de su familia que dios lo proteja en el área donde estén en el área laboral también bendiciones para cada uno de los compañeros que tienen el mismo proyecto que yo bendiciones para las cosas buenas de jugadita del día para el proyecto de jugadita del día para la familia de jugadita del día bendición en especial para las personas que sacan de su tiempo día tras día para dejarme un comentario esas bendiciones son recíproco mi gente y con esa bendición en el día de hoy hoy viernes acomodense que vamos a enderezar el barco aquí nos fuimos mi gente le voy a decir primero mire denle un like al canal al programa de jugadita del día si a te gusta jugadita del día mira eso es lo que yo cobro mira mira tú le das un like mira tú le das y cuando este primera mira un like y ya cobrar del mano me o ya con eso tú le pagas jugadita del día eso ayuda a que las personas que no buscan mi contenido las opciones del aire para que mi programa suba en el rating y así las personas puedan verme así la persona aunque tú no comparta el programa ok las personas tienen opciones de verme en internet entonces escucha comparte el vídeo con tus amigos mi gente ayúdenme con la visita que yo veo que la visita tan tan buena porque pasamos de 4000 visitas diario gracias a ustedes gracias por el apoyo y gracias porque día tras día pasamos de 1000 likes también en el día de ayer se quedaron con los likes 800 y pico mi gente tan lento con los likes denme un like eso es lo que yo cobro te voy a dar mi resultado de ayer a mi gente del premium que lo puse activo atención aquí con los resultados pero también la patica de hoy la voy a dedicar a tres atención y vamos allá te voy a dar a mi resultado de ayer atención aquí a mi gente del premium ayer le estuve dando el equipo de los bravos de atlanta en rulay dando la carrera y media de ventaja contra chicago cup y ganaron su partido cinco por una esa fue una patica de jugadita del día mira se acuerda que le dije ayer pónganse el guante para que cojan el fly y escuche el otro se lo cogí prestado a ustedes mi gente de aquí de youtube el equipo de los cardenales de san luis contra arizona de mombat el equipo de los cardenales ganó su partido ocho por tres esos fueron los dos cartuchazos que le mandé ayer a jugadita del día a la gente que está en el premium pero escucha lo que le voy a decir a mi gente del premium ahora le gustaron esos dos de ayer hoy le tengo dos más pónganse el guante otra vez que mira para que cojan esa ganzúa le tengo dos ganzúas a la gente mía del premium hoy para que se pongan activos y aquí en el youtube ayer te estuve dando el equipo de toronto blue jays a ganar en su casa con ales manoas y ganó su partido una por cero contra boston red zone zapatica serio aquí en jugadita del día y el equipo de los cardenales de san luis que te dije para mí tienen el jugador más inteligente que hay en la grande liga próximo manager de los cardenales de san luis si quieren ser campeones los managers de los cardenales de san luis si no yadiel se va a otro equipo y lo hace campeón oíste y yadiel molina ayer hasta robando base en el sexto inning hoy es el estadio se puso de pie aplaudido el viejo robando base en el sexto inning los cardenales de san luis ganaron su partido ocho por tres tú escuchaste pero te estuve dando atención aquí con este partido el equipo de los indios de clíberland a ganar el pitcher de los indios de clíberland carl cuartín escucha cómo lanzó seis innings cuatro y le anotaron tres carreras pero sólo de esas tres carreras solamente una fue limpia tres bases por bola y poncho cuatro carl cuartín en ese partido de ayer dejó una efectividad de 1.50 pero los guachimanes de clíberland no batearon y perdieron su partido cuatro por una yo te dije que ese pitcher me gustaba y lanzó un excelente partido porque eso se llama una salida de calidad más de cinco entradas y en poca carrera menos de tres eso una salida de calidad en grandes ligas te estoy dando números de adentro de lo que saben oíste en los ponches te estuve dando que seguimos duro ahí el equipo de yo perdón a justin berlander a más de seis ponches te dije eso es siete ocho y por maría se va así mismo fue ocho ponches justin berlander eso fue una patica de jugadita del día mira también en los ponches te estuve dando al pitcher killer warren el pitcher de los bravos de atlanta a más de seis ponches y medio y poncho ocho también mira esa fue otra patica de jugadita del día y cal cual trin el pitcher de los indios de clíberland te lo día menos de tres ponches y medio de tres ponches perdón porque él es un pitcher maña un pitcher con mucho rompiente pero ayer al equipo de los angelinos de anaheim él le poncho cuatro y ese fue el ligero trapié de jugadita del día ayer los guachimanes de clíberland oye eso nos fuimos con los guachimanes ayer pero que tú sabes que los guachimanes amanecen despiertos estaban tranchados y no pudieron batear eso fue lo que le pasó a los guachimanes aquí tengo unos saluditos para mi gente que están activos en el programa y gracias por el apoyo a ronny sequera smb desde chile pero es venezolano daniel villa desde medellín colombia álex medina jonathan fernández este maracaibo venezuela jesús enrique venezuela en guarico en el llano tony rodríguez venezuela jesús bautista venezolano pero vive en panamá el corillo de la pared de jaina la gente mía y en jaina activo gracias por el apoyo y compartan el programa por ahí con los tigres que le gusta hacer sus jugaditas que le gusta hacer coger su patica y te dile que aquí damos ponche también que se pongan activo a la gente mía en cuba a karen y al corillo de matecoco que son la gente mía del oeste allá jesús reyes en new york robert esmer también esas son la gente mía wilmer antonio ese es venezolano pero vive en colombia jirbel que les que saluda a yo grelis que está en república dominicana yo grelis te mandan saludos por aquí por jugadita del día chris video ese está en la palma de herrera a ti que está en la palma de herrera escucha mira comparte el vídeo con los tigres que están ahí mismo miren el abanico de herrera en la alta gracia de herrera y más para atrás para allá para el café tú sabes que hay de van par de banquitas por ahí también comparte el vídeo con los tigres y dile que aquí también se dan ponche que se pongan activo con jugadita del día y mándalo para buenos aires y mándalo para todos esos lados que tú sabes que herrera es grande si tú ves tigres ahí también de los que están ahí en isabel aguilar que están conchando los choferes de carro también le gusta hacer su jugadita y a los motoristas que eso está lleno por ahí a todos los tigres ponte activo y si tú vas por ahí por el abanico de herrera tú me salida a la mayimba oíte me la mayimba le mandan saludos por por jugadita del día y ángel mendoza que está en punto fijo de venezuela oíte esas son la gente mía que están activo de jugadita del día las tres paticas la voy a dedicar a las tres y atención aquí y un saludo a mi gente escrito re que no se olvide pero primeramente a mi compadre nané y bendiciones para usted mi compadre y para su hijo pérez santana el mejor en datos está activo todo el tiempo eso es ahí los mejores datos pérez santana vamos allá entonces escucha aquí a mi hermano tito la bamba que no se puede quedar tito la bamba mi hermano un abrazo y bendiciones para ti para tu familia también nos fuimos mi gente te traje tres escucha te traje uno para las ocho y cuarenta de la noche traje uno para nueve y cuarenta el que nos gusta oye eso y uno para diez y quince venimos tarde hoy mi gente para que compartan el vídeo compartan el vídeo quiero ver la visita subiendo mi gente apoyen apoyen a jugadita del día escucha ahora aquí no fuimos en el primer juego es en el juego de los rojos de cincinnati que se van a topar de frente en el callejón con colorado rocky los rojos de cincinnati con un pésimo récord de tres ganados y 16 perdidos llevan a hunter green hunter green con un récord de uno ganado y dos perdidos 5.27 de efectividad ha ponchado 16 bateadores en 13 innings y dos tercios que ha lanzado este año el 10 de abril le lanzó a los bravos de atlanta cinco innings cuatro hits y le anotaron tres carreras limpias el 16 de abril le tiró a los ángeles doyel cinco innings y un tercio cinco hit y le anotaron dos carreras limpias y el 22 de abril le tiró a los cardenales de san luis tres innings y un tercio cuatro hits pero le anotaron tres carreras limpias él se va a topar de frente esta noche con colorado rocky que tiene un récord de 10 ganado y nueve perdidos que lleva a antonio sensatela que aquí en grandes ligas le dicen el sense sense con un récord de uno ganado y uno perdido 4.73 de efectividad ha ponchado solamente cinco bateadores antonio sensatela tiene un récord ganador en grandes ligas porque tiene un récord de 37 ganado 36 perdido y una efectividad no muy cómoda de 4.84 el 10 de abril le tiró a los ángeles doyel tres innings y un tercio solamente le anotaron una carrera limpia el 16 de abril le tiró a chicago cup 5 innings 7 hit solamente le anotaron una carrera limpia pero el 23 de abril le tiró a los tigres de detroit 5 innings 10 hit y le anotaron cinco carreras limpias ese día la batearon a sensatela pero hoy colorado rocky va en su casa yo te he dicho a ti que colorado rocky es uno de los mejores equipos en su casa colorado rocky buscate el récord de colorado rocky oíte entonces los rojos de cincinnati que no vienen dando pies con bola han perdido en 19 partidos que ha jugado cincinnati ha perdido 16 de ellos tres solamente ha ganado hoy lleva un pitcher con una efectividad de 5.27 eso significa que a ese pitcher cada nueva entrada le promedian cinco carreras limpias hoy yo me voy a quedar se lo voy a dedicar a mi gente en cuba al corillo de matecoco y compañía por acciones y care el compañía por acciones es el equipo de colorado rocky a ganar en su casa colorado rocky a ganar en su casa colorado rocky es yo te dije uno de los mejores equipos en su casa y los rojos de cincinnati lamentablemente no dan pie con bola porque de 19 partidos ya han perdido 16 que tú dices de eso ese partido es a las 8 y 40 de la noche esa es la primera patica de jugadita del día mira eso es para que te ponga activo atención aquí que este es para mi gente de venezuela oye a mi gente de venezuela le voy a dedicar a este es el equipo atención aquí mi compadre nana y también es el equipo de los indios de clip perdón de los guardianes de cleveland que aquí le decimos los guachimanes los guachimanes de cleveland que se van a topar de frente en el callejón contra mi equipo los atléticos de oakland los indios de cleveland con un récord de 7 ganado y 12 perdidos que llevan a aaron cibar con un récord de 0 ganado 2 perdidos y una efectividad de 9.58 de por vida aaron cibar es un pitcher con estadística ganador 19 ganado 17 perdido y una efectividad aceptable de 3.99 el 11 de abril le tiró a los reales de kansas 3 inning y un tercio 4 hit y le anotaron dos carreras limpias el 17 de abril le tiró a los gigantes de san francisco 4 inning 4 hit pero le anotaron tres carreras limpias y el 23 de abril perdón y el 24 de abril le tiró al equipo de mi compadre nané los yankees de nueva york 3 inning 7 hit y los yankees de nueva york lo latiaron seis carreras limpias esta noche los guachimanes de cleveland se van a topar de frente en el callejón con los atléticos de oakland que llevan un récord de 10 ganado y 9 perdidos para lo que decían que no que hoy llevan a la cabeza a frankie montaz con un récord de 2 ganado 2 perdido 3.28 de efectividad 25 ponches en lo que va de temporada de por vida frankie montaz 33 ganado 25 perdido 3.83 de efectividad el 13 de abril frankie montaz 6 inning y un tercio 5 hit una sola carrera limpia contra tampa en cansa de tampa y ganó el 19 de abril contra los orioles de bóltimo 6 inning 2 hit una sola carrera limpia contra los orioles de bóltimo y ganó el 23 de abril contra los rancheros de texas 7 inning y un tercio dos carreras limpias y perdió ese día los atléticos de oakland no batearon pero en ese lapso atención aquí mi compadre nané en ese lapso frankie montaz dejó una efectividad de 2.34 tú te escuchando me voy a dar un traguito por eso 2.34 frankie montaz los guachimanes de cleveland que no vienen jugando bien que ayer nos tumbaron una jugadita ahí que íbamos cómodos pero ellos no batearon hoy llevan a aaron cibar que tiene una efectividad de 9.58 el equipo de los atléticos de oakland es peligroso en su casa ellos son peligrosos después del séptimo ahí es que ellos son difíciles muchos de ustedes lo han visto en el séptimo del séptimo para adelante lo que ellos hacen y hoy los atléticos de oakland llevan su mejor alma llevan a frankie montaz el pitcher de mi compadre nané con una efectividad de 3.28 para mi gente en venezuela los atléticos de oakland a ganar esa es la segunda patica de jugadita del día mira a las 9.40 de la noche el que nos gusta a las 9.40 a los atléticos vamos allá mi compadre activo con ese jueguito el próximo partido es a las 10 y 15 de la noche el equipo de los nacionales de washington que se van a topar de frente en el callejón con los gigantes de san francisco y es washington con un récord de 6 ganado y 15 perdido llevan a aaron sánchez que aquí en grandes ligas le dicen sanchise ok 0 ganado y 1 perdido 8.31 de efectividad de por vida aaron sánchez es un pitcher con estadística de 35 ganado 35 perdido y 3.96 de efectividad una efectividad aceptable pero este año ha hecho una sola salida de 4 innings y un tercio 6 hits y le anotaron 4 carreras limpias esa salida fue precisamente con lo que le va a tirar esta noche con los gigantes de san francisco él se va a topar de frente con los gigantes de san francisco que los gigantes de san francisco llevan a alex wood que aquí en grandes ligas le dicen hey wood oye como le dicen a alex wood aquí en grandes ligas hey wood 2 ganado 0 perdido 2.51 de efectividad ha ponchado 16 bateadores alex wood en grandes ligas de por vida 65 ganado 48 perdido 3.48 de efectividad el 11 de abril le tiró a los padres de san diego 4 innings y un tercio 5 hits solamente le anotaron 2 carreras limpias pero el 17 de abril le tiró a los guachimanes de Cleveland 5 innings 4 hits 0 carreras limpias y el 23 de abril le tiró precisamente a lo que le va a tirar esta noche 5 innings 4 hits y solamente le anotaron 2 carreras limpias mira se la voy a dedicar a mi gente en bávaro allá pónganse activos mi gente en bávaro los camareros y los cocineros que se pongan activos comparte el video por ahí hay mucha gente que le gusta hacer su jugadita en ese partido los nacionales de Washington que no vienen jugando bien un récord de 6 ganado y 15 perdidos y llevan a Aaron Sánchez con una efectividad de 8.39 eso significa que al pitcher de los gigantes de San Fran perdón de los nacionales de Washington le promedian 8 carreras limpias por cada 9 entradas ya él le tiró a los gigantes de San Francisco este año su única salida 4 innings y un tercio y le anotaron 4 lo latearon hoy van en San Francisco oye eso y San Francisco lleva una de sus mejores almas 8 Wood le dicen aquí en Grandes Ligas con una efectividad de 2.51 la mejor opción en ese partido para mi gente en bávaro que están activos con jugadita del día es los gigantes de San Francisco a ganar pero dando la carrera y media de ventaja los gigantes de San Francisco a ganar en Rulay dando la carrera y media de ventaja esos son los de jugadita del día ponte activo con jugadita del día que ahí te deje 3 pero escucha ahora te tengo unos ponchecitos ahorita más tarde que vienen mira a venir por ellos porque no nos vamos a quedar dados con eso que nos hizo ayer tal cual ¿no oíste? lluvia de bendiciones para cada uno de ustedes producción mira para acá nos vemos ahorita pero